Hola amigos, bienvenidos a un video más de Math2MeKids. Yo soy la maestra Gabriela y en esta ocasión vamos a estudiar la multiplicación de dos fracciones mixtas. Pero antes repasemos algunos conceptos básicos, y es que una fracción está compuesta por un numerador que es el número que está arriba y un denominador que es el número que está abajo. El denominador indica el número de partes en las que se ha dividido a la unidad, mientras que el numerador indica el número de partes de la unidad que se eligen. Por otro lado, una fracción impropia es aquella en la que el numerador es mayor o igual que el denominador, por ejemplo, ocho sextos, donde ocho es mayor que seis, mientras que una fracción mixta es la combinación de un número entero y una fracción. Ten cuidado en no confundirla con la multiplicación de un entero con una fracción. Por ejemplo, en este caso, siete enteros un medio no es lo mismo que siete por un medio. Además, observa que no hay algún signo de multiplicación entre el entero y la fracción. Con esto en mente, hagamos la multiplicación de un entero dos tercios por dos enteros un medio, que es la multiplicación de dos fracciones mixtas. Lo primero que tenemos que hacer es convertir las fracciones mixtas a fracciones impropias. ¿Y cómo hacemos esto? Pues muy fácil. Multiplicamos el denominador, que es 3, por el entero, que es 1, y luego le sumamos 2. Así que 3 por 1 es 3, más 2 es 5, obteniendo el valor del numerador de nuestra fracción impropia. Y el denominador pasa sin cambiar. Colocamos el signo de multiplicación y volvemos a repetir este procedimiento. 2 por 2 es 4, que al sumarle 1 es igual a 5. Y el denominador pasa sin cambiar. Y ahora ya tenemos la multiplicación de dos fracciones impropias. Y solo hay que realizar la multiplicación de los numeradores y de los denominadores. 5 por 5 es 25, entre 3 por 2, que es 6. Como 25 y 6 no tienen divisores comunes, esta fracción no se puede simplificar más. Entonces, la multiplicación de estas dos fracciones mixtas es igual a 25 sextos. Para que esto nos quede más claro, hagamos el siguiente ejercicio. Realicemos la multiplicación de 4 enteros 1 sexto por 3 enteros 2 quintos. Repitiendo el procedimiento, multiplicamos 6 por 4, que es 24, y sumamos 1, dando como resultado 25. Y el denominador pasa sin cambiar. Por 5 por 3, que es 15, más 2, dando 17. Y el denominador pasa sin cambiar. Ahora realizamos la multiplicación de estas fracciones impropias. Entonces, 25 por 17 es 425, entre 6 por 5, que es 30. Y para saber si esta fracción se puede simplificar, colocamos los primeros números primos. Y nos preguntamos si 425 y 30 son simultáneamente divisibles entre 2. Como no lo son, nos pasamos al siguiente número primo que es 3. Y nos preguntamos si estos dos números son simultáneamente divisibles entre 3. Como no lo son, nos pasamos al siguiente número primo que es 5. Y nos preguntamos si estos dos números son simultáneamente divisibles entre 5. Como sí lo son, escribimos al 5 y hacemos 425 entre 5 es igual a 85, entre 30 entre 5, que es igual a 6. Y como estos dos números ya no tienen divisores en común, esta fracción ya no se puede simplificar más. Quiere decir que el resultado de la multiplicación de estas dos fracciones mixtas es 85 sextos. Ahora solo sigue practicando para que te vuelvas todo un experto. No se te olvide darle like al video y suscribirte a nuestro canal. Yo me despido y nos vemos en otro video más de Mad2MeKids. Adiós.